El informe técnico de esa actividad que hicimos. Y ahora, como se paga la nómina de diárticos, se nos pasa por el sol. Y nosotros, yo recuerdo que ya hemos dicho en el momento, no contamos. Humana social en nuestro corazón. Pero allá nosotros ayer nos pegamos la sorpresa. 19 se nos hicieron 48, parieron. 48. Vamos a pegar a los compañeros. A su alcance, para servir al pobre, para apoyar la restitución de derechos y el progreso de este país. Si así lo hicieras, que la patria, este buen gobierno y el pueblo de Nicaragua...